No quiero. No quiero que dejas de quererme como el primer día, ni que dejas de reírte como si fuera el último. No quiero. No quiero perderme el resto de años que nos quedan viendo tu preciosa sonrisa todos los días. No quiero perderme ni un solo momento de tu vida, bueno o malo, pero siempre juntos. No quiero dejar de compartir sueños y alegrías contigo, pero también penas y preocupaciones. No quiero privarme de envejecer a tu lado, de formar una familia juntos y de disfrutar de ella. No quiero privarme de comenzar el día con la cantidad de besos que me das todas las mañanas y del privilegio de poder devolvértelo antes de dormir. No quiero privarme de envejecer a tu lado, de formar una familia juntos. Declaro a don José Enrique Rivero Varga y doña María Pérez Nieto unidos en matrimonio. Muchísimas felicidades, que lo disfrutéis cada día de vuestras vidas. Que seáis muy, muy felices, como hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!